Satoransky, Williams-Gos recupera y pasa el bloqueo de primeras, llega a la pintura, Satoransky, camino tapiado, Vesely su manita de 5 metros, es una garantea, es un 1 en la quiniela lo de este tío ahí. Ha hecho el pasto, sin éxito, Kürich, le persigue Julli, el tiro es del de Indiana, se queda muy corto, voy a rebote y qué canasta de Jean Vesely, contactando contra el francés y anotando en las alturas. ¿Esto se ha sido de Yabuzel? Sí, Yabuzel fue a por ese rebote, pero el que no estaba era Tavares, que había ido a una ayuda. Otra vez la provito, las solo 6 en el crono, Vesely atrás, buena continuación, el pase no tanto, Tavares molesta, arco con nieve, 2 del Barça para colocarse por delante. Para el ángulo era muy difícil, ¿eh? Otra vez Vesely cerrando el rebote, Milotic, Vesely llega antes, ¡por abajo a dos manos! El parcial del Barça lo sitúa con 3 arriba. Corriendo la pista, Vesely, gran pase de Milotic, ataca Satoransky. Por el lado de Milotic, indirectos para Brines, se resbala Musa, se ha equivocado y Vesely se lo hace pagar. Están castigando ahí con esas situaciones. Djokovaitis de 3, al hierro y el rebote es en ataque, Kalinic y vuelta a empezar. Al poste alto, Jean Vesely, qué garantía, 6-8-7-4. Es comunal. Continúa el base checo, su paisano la solicita en 5 metros, y ¿qué pasa? Lo de siempre, mismo resultado. Jean Vesely dominando, 14 puntos. La provítola. Jean Vesely aguarda que pase de bolsillo. Delicatesen, la provítola para Vesely. Y van 16 de Vesely. ¿Cómo paras a este tío? Ante su excompañero, Cosser. Siguió el genio de Morón, enciende las luces, Vesely en el poste alto. Jean Vesely, completamente imparable. 18 puntos para Vesely. Qué barbaridad, qué partido.